Al sonar las 12 de la noche, las calaveras salen a pasear, muy contentas se suben a su coche, en bicicleta y tambien a patinar. Que risa me da, van y van a ver el maquillaje en el cielo, es lo que les da, saldrá a los coches, es lo que les da, 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 es lo que les da. Gracias.